De la posibilidad Ricario, Balón que vuelve a recuperar Irving Daniel, Irving mete a veloz, está para González, González que juega de espalda, toca para Santoyo, Santoyo tinta para Irving, Irving pégale el gol, gol a Irving Daniel, gran jugada de 40 a 2 por el costado de la izquierda, aparece el número 31 para mandarlo a guardar al fondo de la red, en una gran jugada, se combinaron los que saben de 40 grados, es Ulises Santoyo a fase del joven González, y en la indicación del profe para que se ejecute el perdiste de final, pelota recentrada, remate, gol, gol, ¡Gol de 40 grados! ¡Qué pedazo de gol nos acaba de regalar el escuelo de Neficalio en un servicio pasado, el recentro y el remate de tijera del joven Loaiza, la manda a guardar a la red, 2 por 0, ganando ya el conjunto de 40 grados. Le pega muy bien el sur, atención, viene el siluatazo, la barrera con 4 integrantes, viene el disparo, ¡Gol! ¡Gol de London! Apareció el joven Piceno, sabíamos de la peligrosidad de esta falta, porque lo hemos visto hacer otros golazos allá en la ciudad de Tijuana, el capitán de London, y no fue para menos. Aunque al poste del portero, mucha fuerza, pues sí, se activa el poste del portero, pero con mucha fuerza, con gran colocación, ahí está London reaccionándose al final del primer tiempo, ahí viene el servicio, pelota al medio campo, Gutiérrez se levanta, atención, puede ser pelota para el conjunto de 40, la tiene Riquario, toca para Irvin, pelota en el centro, remate, ¡Gol! ¡Gol de 40! ¡Gol de 40! ¡Gol de 40! Se regresa, el paso por el centro del área, aparece el número 9 con personalidad, para definir el tercero de la escuadra de caza. Toca perfecto para Kristoff Kristoff se lleva el primero Filtra perfecto Va a venir el gol Va a venir el gol ¡Gol de 40 grados! Extraordinaria la manera de definir Del delantero de poder De 40 grados Ahí está haciendo esa aparición Justo en el área Donde le exigen otra vez Otra vez apareciendo el número 9 Otro golecito Loaiza Saludos a Kristoff Conado ¡Gol de 40 grados! ¡Kristoff! 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 ¡Kristoff de San Felipe Marca! ¡El quinto gol! ¡Y esto ya es goleada! ¡Esto es goleada! El árbitro dice termina el partido 40 grados Chumas del fútbol Importantísimo Y bueno termina el partido Señoras y señores Gracias por acompañarnos en esta transmisión Producción 6 media 40 grados mexicanos del fútbol club Saca la victoria en casa Jornada 19 del grupo 18 Nos vamos a retirar con esas imágenes El equipo saludando A la afición A la porra Hoy salieron las cosas Para el equipo de casa